Su nombre es Henry Sánchez Pardo, colombiano de nacimiento pero ciudadano del mundo, que luego de tres años, un mes y 25 días de recorrer nuestro continente descalzo, al fin llega a nuestra frontera. Desde Uchuguaya, Argentina, en el confín de la Patagonia, ha recorrido a pies descalzos, llevando un mensaje de concientización ambiental, de contacto y respeto por la naturaleza, además de dejar a su paso 7.123.000 árboles plantados y protegidos, así como 5.000 toneladas de desechos acopiados y listos para reciclar, sobre todo recopilados en playas y litorales continentales. Estoy convencido de lo que estoy haciendo, le tengo lealtad a la causa, pasión y ganas, y tal vez eso haya sido el motor que impulsa mis pies descalzos hacia adelante. Y yo estoy aquí en Tijuana porque el próximo 18 de agosto voy a hacer ya el paso a los Estados Unidos. Vamos a tener primero una plantación de árboles aquí en Tijuana de 8 a 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana pues pienso pasar la frontera corriendo descalzo. Y espero que las autoridades de los Estados Unidos pues me concedan el privilegio de que pueda pasar sin necesidad de que me detengan ahí. Yo traigo mi documentación en regla y esperaría pues que me dieran esa posibilidad. De todas formas en San Diego también me espera un grupo de personas ambientales. Vamos a plantar árboles allá también. Esta misión va hasta Alaska. Con recursos propios y algunos que el cuerpo de bomberos le proporcionó, el 18 de agosto dará el paso de México a Estados Unidos en la garita de San Isidro.